Te pongo pa' que te enamore, more, more Te pongo pa' que te enamore, more, more Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Va a tener otra copa y no quiero pensar En los momentos que viví contigo Corre a embresarte y no lo consigo Otra botella, para olvidar Mi cielo sin estrella